En la ciudad de Campana, provincia de Buenos Aires, vive Verónica, que posee dones especiales que se comprueban cuando se comparte con ella y su familia. Albert Metalli fue el primer maestro de escritura de Verónica, un italiano que decidió nacionalizarse argentino. Definir tu vida junto a los curas villeros y las personas que te necesitan. Eso es sentirse allí completo, es vivir de nuevo y transformarte para servir a los demás. La fe que posee Verónica es la fuerza que transforma la quietud o la inmovilidad en la razón para escribir y vivir sin límites. La fe que posee Verónica es la fuerza que transforma la quietud o la inmovilidad en la